En medio de esta estrategia llegaron a Barranca Bermeja unidades de la Sijín, Gaula, Unipol, Granaderos y de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental a reforzar las filas de la Policía Nacional en el Distrito. Según las autoridades, con esto buscan dar con el paradero de los responsables de los últimos hechos violentos que han alterado la tranquilidad de las familias barranqueñas. En el marco del nuevo modelo de servicio de policía que es orientado a los territorios y a las personas, queremos presentar estos 45 hombres que nos van a llegar a apoyar, señor alcalde, todas las actividades preventivas y acciones de prevención y control que venimos realizando. Hombres, señor alcalde, comprometidos, como usted sabe, como su Policía Nacional, siempre ha sido que sudamos el uniforme, señor alcalde, las 24 horas del día. El comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio asegura que la presencia de estos efectivos fortalecerá las acciones de prevención y control en los denominados puntos calientes de Barranca Bermeja. En el Distrito Especial hemos focalizado dos microterritorios. ¿Qué significa esto, señor alcalde? Focalizamos el microterritorio del sector de la Primero de Mayo, donde vamos a incrementar todas las actividades de prevención y control en ese microterritorio y focalizamos el microterritorio que coge la Comuna 7, la Comuna 6. Ese es el microterritorio del sector del barrio Pozo 7, el sector del Parque de los Guanábanos. Son dos microterritorios que estamos en estos momentos enfocando a trabajar. Y vamos a reactivar nuevamente nuestra antigua policía comunitaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos también reorganizándonos, haciendo primero, en coordinación con la Subsecretaría de Seguridad, la verificación de los diferentes frentes de seguridad, la reactivación de algunos frentes de seguridad que se encontraban, que nuestros ciudadanos los tenían, no estábamos trabajando en el marco del Frente de Seguridad, ya lo estamos nuevamente reactivando, y vamos a llevar a estos uniformados a que sean más cercanos al ciudadano, a que lleguen a las diferentes residencias, a que hablen con los tenderos, a que hablen con los presidentes de Junta de Acción Comunal, a que intervengan los diferentes parques. Asimismo, el alcalde distrital agregó que las cifras de actos delictivos han disminuido gracias a las estrategias implementadas, donde ha sido clave el uso del circuito cerrado de televisión, que cuenta con 132 cámaras de seguridad instaladas para el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Barranca Bermeja. Con esas 132 cámaras del circuito cerrado de televisión, y también quiero aquí destacar su compromiso con el incremento de estas cámaras, con el proyecto que lo estamos ya construyendo, el C4, que nos va a ayudar a incrementar el número de cámaras, y en las últimas 72 horas hemos realizado tres capturas de actores criminales a través de las cámaras del circuito cerrado de televisión, que nos ha ayudado mucho todo ese sector de la carrilera, que son reiteradas las quejas, ahí hemos impactado capturando a estos delincuentes con una muy buena cantidad de estupefacientes y sobre todo el dinero producto de este ilícito. Los patrullajes mixtos serán ejecutados en las áreas urbanas y rurales del distrito.